vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a jugar ratas dimir ratas azules negras a ver qué tal se comporta este mazo como comentaba lo jugamos al principio cuando saliera nueva colección hace un mes no me fue nada bien con él lo descarté completamente pero vamos a ver esta versión qué tal se comporta primero voy a quitarme de en medio a todo aquello que no son ratas de acuerdo entonces ya nos un par de coacciones es una buena disrupción para ver la mano del rival para ver cómo jugar en torno a sus anticriaturas individuales y masivos no creo que es una buena carta para este mazo luego tenemos también removals en forma de cuatro destrizar y cuatro golpe la garganta algo que vemos de forma muy habitual en mazos en mazos negros muy muy habitualmente lograron muchísimas gracias por esa sub a través de tweet prime primer mes se agradece un montón bienvenido a la familia y que sean muchos meses más como digo siempre y por último de anticriaturas el mandato de higgs vale el mandato de higgs es una carta versátil es una carta con cuatro opciones muy buenas y te deja elegir las dos más interesantes que más te convengan en ese momento vínculo vital y dos contadores más uno más uno si necesitas vidas criaturas pequeñas si te están agobiando las del rival puedes destruir todas las de fuerza dos o menos si te faltan criaturas puedes recuperar dos del cementerio a tu mano o forzar al rival a sacrificar su criatura más fuerte no así que bueno puede ser un puede ser un poco una carta comodín para muchas situaciones y ahora sí vamos con las ratitas tenemos rompe vías nezumi no es muy buena pero es una rata que cuesta uno por uno 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 con una habilidad un poquito mediocre al morir te deja un mercenario uno uno que al girarlo da más uno más cero al estar final del turno a una criatura habría activarle activarle sólo a velocidad y conjuro como digo carta mediocre pero es la única rata de coste uno que tenemos ya en el coste 2 empiezan a aparecer ratas muy interesantes como la colonia enmarañada por dos es un 3 2 y cuando muere deja tres bueno deja tantos tokens uno uno que no pueden bloquear de rata como fuerza tuviese la colonia al morir puedes doparla vale le puedes meter más fuerza para que al morir pues se deje más tokens esta carta la veo bastante buena pero la mejor de todo el mazo yo creo que la mejor carta del mazo es esta rata la ronda marjal es persistente es muy persistente como su propio nombre indica es persistente por dos es un 3 1 gana más uno más cero por cada otra rata que controles en un mazo de ratas suena bien vale y luego además con umbral es decir si tienes siete cartas en tu cementerio cuando ataques puedes pagar tres si lo haces puedes poner directamente el ronda marjal es girado y atacando en juego directamente así por todo el morro desde el cementerio pagando tres hay que tener umbral pero es una carta que puede pegar mucho y que es persistente o sea es divertida luego a ver el señor escuridito rey de las cloacas esta carta se juega muchísimo bueno quizás ahora se juega un poquito menos pero desde que salió se ha jugado muchísimo es muy buena es buena contra cementerios pone tokens de rata es una rata por sí misma 3 3 por 3 una carta muy muy interesante en este mazo y luego el caru monix rey de las ratas que es obviamente la carta más poderosa para un mazo de ratas por la para temática ratas es la mejor opción como comandante no como no dopador pero sí que aporta algo a tus ratas no les da tóxico uno a todas tus ratas de modo que puedes ganar con 10 ataques con 10 años que hagas 10 veces que hagas daño al rival con ratas ya ganas con esos 10 contadores de veneno vale ella misma también tiene tóxico así que le da tóxico uno a las otras ratas y a sí misma un tóxico uno que ya tiene de por sí no y luego lo bueno es ventaja de cartas cuando entra en juego miras cinco cartas del top del mazo puedes mostrar cualquier cantidad de ratas o sea si salen cinco ratas todas a tu mano y el resto al fondo del mazo así que es una carta de ventaja de cartas que le damos y por 3 es un 3 3 no está mal y luego por último tope de curva coste 4 bren el implacable otra rata por 4 es un 34 rebatir 2 se protege a sí misma con ese rebatir rebatir ya sabéis si no ponen si un oponente le hace objetivo con hechizo o habilidad es contra el estado a menos que pague dos más vale bien por cierto es legendaria bren es legendaria al igual que el señor escuro hizo yo creo que se podría bajar a tres copias de cada una de ellas vale para no llevar tantas legendarias y además de costes ya un poquito un poquito más altos de coste 3 y 4 pero bueno 4 y 4 a lo loco y una criatura de un oponente fuera a morir la exilia vale de modo que te quitas problemas del medio de que el oponente pueda jugar criaturas del cementerio o lo que sea y luego al final del turno por cada criatura que hayan exiliado tus oponentes pones un token 11 que dice además tiene un texto que dice esta criatura obtiene más uno más uno por cada otra rata que controlas es decir que bren puede poner ratas muy gordas en mesa además no ratas a la carrera yo no creo que sea un mazo bueno no tiene apenas defensa salvo un par de coacciones no tiene apenas interacción salvo estos remobiles que llevas y es muy plano no es bicho bicho pego pego y ya está entonces bueno no es un mazo estrella no es un tier 1 no es un tier 2 será un tier 3 pero es un mazo tribal ya sabéis que aquí los mazos tribales nos gustan bastante no vale mano inicial yo diría bastante decente nos la vamos a quedar saliendo nosotros salimos con tierra girada por cierto no he hablado de las tierras tierras azules negras pero además cuatro de ellas arrecifes sin sosiego que se convierten en criatura así que son una buena condición adicional por si la partida se complica vale aldea loditos y aquí la duda es si empezar con el ronda marjales o con la colonia enmarañada ambas son relativamente interesantes yo diría que va a empezar con el ronda marjales porque el siguiente turno quiero jugar rata y así pega mucho más si el rival no juega un bloqueador o no me mata el ronda marjales pues va a pegar 5 porque vamos a poner esta rata más la rata que pone el señor escuridizo vale nos emprendamos a otro mazo dimir dimir midrange no sé si de control pero midrange seguro y caíros cinco meses cinco meses suscrito al canal muchas gracias por esa sub a través de twitch prime os recuerdo que estoy en directo aquí todos los días de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche hora de españa y nos echamos tres horitas normalmente de buen magic no de magic de altísima calidad bueno no hemos robado tierra enderezada por cierto así que el rival ha hecho bien nos ha quitado la carta de coste 2 viendo que teníamos tierra girada pero qué es lo que pasa cuando el maestro juega cuando el maestro juega se roba otra carta de coste 2 que sigue pegando de 4 por cierto una pega que tienen las ratas estas que no he comentado es que no pueden bloquear vale no lo he dicho la corona enmarañada no puede bloquear no ha bloqueado al ronda marjales pensé que lo mismo bloqueaba pero ha preferido seguir vivo para atacar y el gran problema el gran problema es que nos sí que me preocupa poco me preocupa poco para el siguiente turno me preocupa mucho a largo plazo lógicamente no si robásemos tierras suficientes si robásemos un par de tierras más quizás podríamos finiquitar la partida con arrecife sin sosiego si él se gira lo suficiente no un predicador del cisma vale qué hacer nos va a bloquear casi seguro al ronda marjales yo diría yo me volvería loco es decir voy a atacar con las dos criaturas y que bloquee lo que a él le dé la real gana no me importa esto pega de 6 y si esto me lo bloqueas deja tres tokens 1 1 que pueden seguir pegando el siguiente turno me vale vamos de pegar de 6 ahí por toda la cara no dejamos tres tokens 1 1 no tres toques porque pues todos deja donde x la cantidad de daño es la cantidad de no que recibió lo he dicho mal en el deck text vale he dicho mal lo que hacía esta carta en el deck text porque de verdad os juro que yo creía que lo que hacía era poner x tokens igual a su fuerza no igual al daño que ha recibido me parece correcto igualmente como lo hemos hecho me parece bien y pues iba a decir iba a decir lástima no tener ningún removal y que el único removal que tenemos no lo podamos jugar pero sabéis qué es lo que pasa que cuando uno juega a mi nivel cuando uno juega a mi nivel se top de que a lo que necesita en cada momento de la partida obviamente no voy a atacar con el 8 1 o sea porque le estaríamos poniendo el bloqueo en bandeja totalmente no así que de momento el 8 1 no va a atacar sería maravilloso sería maravilloso robar una tierra bueno la verdad que tampoco la necesitamos especialmente una tierra porque no llegamos a esto pero me gustaría poder matar alguno alguno de sus bloqueadores hacer un mandato de hicks ahí y hacerle sacrificar la más fuerte o algo por el estilo él sigue ganando vidas o no o no porque le ha salido pantano con el murciélago también me gustaría robar más tierras para para tener el arcipes en sosiego está robando está ganando muchas vidas aquí el oponente oye podríamos bloquear en el cementerio tenemos solamente dos cartas para no atacar con esto para no atacar podríamos bloquear también verdad no voy a atacar porque tiene unos unos no tiene sentido bueno no tiene sentido hasta cierto punto verdad vale le quedan dos de mana vamos a ver parece que va a jugar algo más a lo mejor tiene una anti criaturas de coste 2 y nos mata el señor escuridizo ahí vendrá como carumonix oye con carumonix también nos podríamos haber reído si hubiésemos jugado un rato verdad le vamos a vamos a hacerlo ya para que nuestras criaturas tengan ya tóxico vale vamos a hacer ya para que tengan tóxico antes de atacar es una cosa que podríamos haber hecho antes previamente que tuviesen tóxico el turno anterior aunque bueno yo creo que no me cuadra la estadística vale no soy un genio de la estadística pero no me cuadra en un mazo que lleva 25 criaturas muestres 5 cartas del top y no salga ninguna no me cuadra mucho a lo mejor llevamos más de 25 criaturas no sé cuántas llevamos 8 10 26 creo que hayamos 26 criaturas en el mazo no me salen las cuentas no me salen mucho las cuentas vale otra tierra otra tierra no una tierra mejor dicho no viene mal tampoco ya la estaba echando en falta si nos mata el carumonix me encanta o sea genial porque tengo otro y lo quiero jugar matan el carumonix ah bueno con el bloqueo del arcife me vale me da igual me da igual porque iba a jugar el carumonix siguiente así que le hacemos un daño al entrar otro contador de veneno ahí se nos está complicando un poco la la partida verdad pero bueno qué vamos a hacer vamos con carumonix como os decía y jugamos la rompebías ahora tendremos que robar 5 ratas para compensar no tienen que venir 5 ratas aquí vale sí no está mal no está mal no son 5 pero no está mal del todo vale en el cementerio tenemos 5 cartas así que el ronda marjales empieza ya a llamar a la puerta nos vuelve a tirar el golpe de la garganta sobre carumonix no importa tenemos más al final vamos a ganar por sobrepasamiento del oponente ojo que nos quedan 11 vidas 11 vidas nos quedan tengo la jugada más fácil de mi vida que es atacar que él active la tierra y matársela otro top de como top de que vamos oigo oiga o sea os podéis creer como top de que espero que no tenga un counter bueno puede tener un counter una dimil de control es de control no es de midrines es una dimil midrines no es muy controlera es algo controlera pero no es súper controlera y vamos con otro ronda marjales que por cierto 7 cartas en el cementerio mis ronda marjales se empiezan a poner muy nerviosos y pegan mucho pegan mucho victoria de las ratas contra dimil midrines contra un mazo bueno eh dimil midrines no es un no es un mazo malo eh no es un mazo malo vale por cierto lo mismo de antes que está pasando con mis robos esto es muy raro pero lo raro sucede venga me gusta mucho esa frase la voy a adoptar para el canal eh posiblemente esa frase es muy buena porque damos un montón de cartas de coste 1 y 2 pero nos hemos robado todas las de coste 3 que es lo que pasa que salimos nosotros me la voy a quedar me la voy a quedar porque salimos y creo que la mano es bastante potente a largo plazo ¿no? espero no arrepentirme de haberme quedado esta mano dos tierras giradas ups y ahora que otra tierra girada venga otra tierra girada ¿sabéis lo que pasa? que si juego tierra enderezada y juego el ronda marjales es una blanca roja de control me lo va a matar con una hélice de relámpagos o con un confinamiento temporal o con lo que le dé la gana vale obviamente no voy a jugar carumonix ¿vale? porque tenemos 6 cartas en mano entonces si jugase un carumonix muy probablemente me iría con 8 o 9 cartas en mano y estaría perdiendo ventaja de cartas así que meteremos el señor escurridizo que es una buena amenaza por sí mismo ¿vale? cada turno va a ir pegando de más y creo que está bastante bien bastante contundente ¿vale? bloqueamos perfecto la cuestión es cuarto turno metemos otra cosa más en mesa esta es buena por cierto al comienzo de cada paso final ¿nos sirve? esto nos sirve el problema es que en el quinto turno él va a tirar una caída final y nos va a matar todo pero también puede ser que cuando llegue su quinto turno le queden tan pocas vidas que ganemos atacando con arcefe sin sosiego ¿no? en un par de ataques esto pone si bloqueamos a su token esto pone un token 1-1 que gana más 1-1 por cada por cada rata que tengamos creo que creo que creo que esto gana la partida ahora mismo si funciona como creo que funciona y no me lo mata que no creo que me lo vaya a matar ¿puedo llevar la chispa que cueste? ¿puedo llevar choque o algo? y matar ahora a la rata esta no porque tiene que rebatir 2 no la puedo matar entonces ponemos una rata 5-5 que gana más 1-1 por cada rata que controles y entonces 4 tierras pegamos 5 y 3-8-10-13 tenemos que jugar 3 tierras podemos jugar 3 ratas ¿podemos jugar 3 ratas? no no podemos jugar 3 ratas sí, sí podemos jugar 3 ratas esta no esa no podemos jugar 2 ratas estas 2 y dejamos a un punto de vida y luego atacamos con el arcefe sin sosiego y ganamos la partida 3 y 5-8 y 2-10-13 no tiene Painlands voy a jugar el Karumonix total que más me da que me mate las ratas si voy a robar en otras 200 ratas o 2 2 tampoco son pocas y a lo mejor no tiene la caída solar a lo mejor no tiene el removal masivo no he contado mal ¿verdad? ¡ah! he contado mal ¡sí! éramos letales ¡pum! sí, sí, sí he contado mal era un daño más creo que no he contado la rata que ponía la ratilla esta la otra oye ¿este mazo es bueno? ¿o qué pasa aquí? ¿es bueno? no he contado la rata que ponía esto supongo entonces he contado un daño menos ah, lo que no he contado es el duplicado ¿no? el daño de la rata más uno más uno que daba aquí y además le hemos puesto cinco contadores de veneno ¿os habéis dado cuenta de que la mano que me he quedado era horrible? o sea era una mano que no me podía quedar era una mano malísima pero me la he quedado con todo costes tres hemos jugado uno hemos jugado otro ¡pum! te he pegado de quince vale, adiós a dormir bueno, venga va, tercera partida salimos nosotros tenemos turno dos turno tres está bien yo creo que la mano es quedable ¿verdad? cuatro tierras son muchas pero luego al final el mazo lleva lleva hechizos de coste cinco lleva a Bren lleva el Karumonix que te da ventaja de cartas y quieres usar todo ese mana disponible o sea que no está mal una mano de cuatro tierras si entre ellas una es un Karumonix que te va a volver a llenar la mano ¡uy! a ver si no va a ser malo este mazo este mazo es malo vale o sea es decir el mazo no es competitivo tiene... ¡oh! ¿sabéis que la cosa? ya lo sabéis porque lo digo siempre que me ocurre ¿verdad? la cosa que más rabia me da en el mundo es en el turno dos robarme la criatura de coste uno me da una rabia porque soy muy muy de curva de mana para mí la curva de mana es sagrada y cuando no sale la curva de mana me duele ¿no? entonces me duele tiene un destrizar pero por algún motivo extraño que no alcance a entender no lo ha jugado supongo porque ha querido hacer virtud de la lealtad ¿de acuerdo? pues otra monoblack hoy es el día de las monoblacks y nuestro mazo de ratas no es monoblack por cierto se podría hacer monoblack renunciando a Bren te la montas monoblack la braja ¿eh? o sea es la única carta azul que le damos en esta versión hay versiones que llevan más cartas azules pero no me gustan demasiado podrías quitar el Bren meter alguna otra rata distinta que sea negra y ya está y te montas el mazo monoblack perfectamente cavernation de animas que vamos con la cual vamos a nombrar rata rata que te quiero rata y carmonix ¿verdad? vamos con el carmonix encima ya metemos contadores de veneno esa monoblack de control parece de control porque solo ha jugado anti criaturas hasta el momento vale da mi mucha ventaja por favor deja de matarme bichos por favor madre mía desfigurar lleva desfigurar lleva desfigurar virtud de la perseverancia se juega poco el desfigurar tiene ciertas ventajas contra algunas otras cartas sigamos metiendo presión a ver no sé hasta qué punto es buena idea meter tantas criaturas en mesa porque él puede llevar remo al masivo siendo tan de control como parece que es su mazo posiblemente lleve el remo al masivo de coste 5 de color negro no tenemos una buena mano realmente ahora mismo contra esa monoblack de control puros monoremobile como estamos viendo necesitaremos robar más carmonix dame usted más carmonix todo lo que tenga con unos poquitos carmonix más quizás mira Jinhar buenas noches por cierto un saludo dice que también era TOC lo de la curva de maná la curva de maná es uno de los conceptos más importantes de magic y que todo jugador novato tiene que aprender lo antes posible robo de garrabil que caoscofónico cuantas erres a ver que hace esto es que no me he leído todavía nos ha arreglado una carta genial tú le dices una carta que no se atierra de ahí la exilia y si ofreciste regalo puedes una maná de cualquier tipo para encima la puede lanzar vale pero que es lo que nos ha exiliado esta rata vale y tenía un golpe la ranta en mano igualmente nos está friendo no sé si vamos a poder ganar esta partida pinta muy mal la verdad muy pero que muy mal pinta muy mal porque tiene 23 vidas y nos va a jugar nuestra propia rata al menos la podemos destrizar que parece que el destrizar no tiene mucho uso contra nada de lo que él lleva su campo de demolición además nos rompe una de nuestras posibles es wind conditions que es la la tierra que se convierte en criatura azul negra aún no la hemos robado pero bueno cuando la robemos nos la va a romper y ya está ¿qué robo nos podría venir bien? no 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 ¿qué robo nos podría venir bien? la rata que vuelve del cementerio tenemos en el cementerio cuatro cartas ahora la tenemos aquí cuando lleguemos a siete cartas en el cementerio empezamos a estar cerca empezamos a estar cerca de esas siete cartas en el cementerio tenemos ya cinco ¿vale? el problema es que quizás llegue a un punto en el que no tengamos atacantes ¿no? vale nos va a ganar con la virtud de la perseverancia seis y deja un token que pueda atacar por cierto tenemos seis cartas en el cementerio si podemos tirar alguna carta al cementerio más podremos meter en mesa directamente girar y atacando el ronda marjales no tienes que atacar con rata ¿no? ah con una o más ratas tienes que atacar hay que atacar con una rata y esto obviamente no es una rata es un mercenario pero no es una rata para magic no es una rata tiene que ser rata la percuacción de la historia tiene cinco tierras y triple virtud de la perseverancia no no hey cromo muy buenas un saludo también no te había dicho nada ¿verdad? pinta mal pinta mal pinta muy mal esta partida ¿quién nos hace un favor el rival? muchísimas gracias por hacernos este favor nos vacía un poquito el mazo de tierras genial una tierra que contra él no vale para nada así que como digo bienvenido sea lo malo sube a seis tierras ¿sabéis lo que sería graciosísimo? que nos robásemos la rata que exilia cartas del cementerio y le exiliásemos el Seoldred lo que pasa es que si le exiliamos el Seoldred igualmente puede reanimar nuestras criaturas vale ¿qué hago con esto? vamos a hacerlo hay que hacerlo dos contadores más uno más uno regresamos dos criaturas de mi cementerio a la mano Monix y señor escurridizo para exiliarle el Seoldred y además además vaciamos nuestro propio cementerio de criaturas para que él aunque pueda reanimar cosas de nuestro cementerio con la virtud de la perseverancia no pueda reanimar cosas demasiado buenas ¡ojo! que nadie contó con este mandato de Higgs y ahora empieza él a perder vidas extras vale entonces entonces ojo que se puede ganar que se puede ganar o se top de que un removal masivo que no sé si lo llevará no sé si llevará removal masivo o se top de que un removal masivo en los dos siguientes robos o pierde la partida adiós Seoldred ratita 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 para mí muchas gracias ¡guau! roba 3 venga va y además tenemos que silar el cementerio del oponente nada más da igual la que sea supongo que no podrá rejugar nada del cementerio de lo que tiene ahí vale crucemos dedos si no es el top de quea un removal masivo hemos ganado porque da igual que juegue una virtud de la perseverancia tarda un turno más en empezar a funcionar y tenemos 7 cartas en el cementerio esto entra y ganamos con esto ganamos entra desde el cementerio pagando 3 vale no tiene removal masivo tiene un quitacartas que hace con regala una carta y creo bueno le queda una carta más en mano bueno le quedan 19 vidas le quedan 19 vidas es cierto que 19 vidas son muchas vidas nos ha quitado esta rata hay que matarla además pone rata ¡oh no! espérate es verdad que bueno nos quita la rata la juega pone un token que no puede bloquear al menos vale pero nos exilia del cementerio la que iba a volver del cementerio para matarlo marvellous bueno no pasa nada vamos a hacer Bren el implacable vamos a matar esa criatura suya entre comillas creo que se exilia si no me equivoco y entonces esto pondrá un token al final gigante del final del turno al final se queda sin cementerio tiene una carta en mano vale y va a robar otras 2 más aquí lo bajamos a solamente 9 puntos de vida 3 contadores de veneno por cierto seguimos exiliando por el token 6-6 que pone al final del turno Bren vale y crucemos de 2 o se roba un removal masivo o ha perdido bueno aunque se roba un removal masivo nosotros hacemos de nuevo Karumonix y ganan ganan de nuevo a las ratas ratas win mamma mia mamma mia el mazo de las ratas como apisona gente como humilla chau 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 Gracias por ver el video.